Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Capítulo 25 Luces muertas Los propulsores están hechos polvo, dijo Han mientras salía de detrás de un panel del suelo situado en el centro del puesto de mando, limpiéndose las manos del polvo y la grasa del rector. Por lo que fuera, lo que intentaban hacer los ingenieros de allá abajo no llegaron muy lejos. Con este montón de chatarra no iremos a ningún sitio. He abierto la cápsula de salvamento, le puso el corriente Sahara. Los códigos de lanzamiento son... Doctora Cody, resonó la voz de Tiza. Recibo nuevas lecturas de formas de vida en los sensores. ¿Nuevas lecturas? Han miró a Sahara frunciendo el ceño. Creía que habías dicho que todos estaban muertos. ¿Y lo están? Sahara miró el panel eléctrico. Tiza, muestra todas las lecturas positivas. Sí, doctora. Frente a ellos empezó a titilar una serie de líneas finas para trazar una vez más un plano de la parcaz en miniatura. Pero qué de mo... Dijo Han. El trazado tridimensional de los niveles de la nave, previamente una elegante intersección de líneas y espacios limpios y digitalizados, estaba ahora plagado de puntitos de rojos como la sangre. Se movían juntos, formando grupos y avanzando como enjambres desde los módulos de detención más abajo hacia la zona administrativa. En el holograma, al menos, parecían moverse a una velocidad desproporcionada, más propia de los insectos. Espera un segundo, dijo Han. ¿Qué son esas cosas? Sahara negó con la cabeza estupefacta. Formas de vida. Gracias, doctora. Replicó con sorna. Puede ser más específica o se supone que tenemos que llenar los huecos. Sahara observó los grupos de luces diminutas. Cada una de ellas era un organismo independiente. Se movían más rápido de lo que uno pudiera imaginar. Subían por el hueco de las escaleras, por los conductos de ventilación y por los de mantenimiento. Es imposible. Antes no estaban ahí. Tiza, ¿por qué no las detectaste antes? Antes no había lecturas positivas, doctora Cody. ¿Y de dónde han salido? Mientras observaba, empezaron a aparecer más luces rojas en los niveles inferiores. Parecían surgir de la nada de forma espontánea. Recordó lo que había dicho basura acerca del comportamiento molecular del virus. Que se reproducía y enmascaraba su letalidad hasta que llegaba un punto en el que el huésped ya no podía combatirlo. Autoinducción. Lo había llamado. De repente se sintió como si dos barras de hierro la aprisionaran. Una bloqueándole la garganta y otra apretándole el techo. Congelándole el aliento. ¿Cuántas vías de salida tenemos? Preguntó Han. Y Sahara se dio cuenta de que la estaba zarandeando. Eh, doctora. Te estoy hablando. Solo. Señaló la puerta y el hueco de la escalera por la que habían subido desde el nivel administrativo. Solo la que hemos usado hasta venir hasta aquí. ¿Y hay más cápsulas de salvamento? Solo la que hemos visto. Sahara estiró una mano y señaló el nivel inferior. En el ala administrativa oeste que ya estaba colonizada por las luces rojas, era el último sitio en el que había visto a Trick y a Kale. No quería imaginar dónde estarían ahora. El diagrama de la barcaza mostró una amplia escalera que conducía el puente desde el módulo administrativo. Y ahora las luces rojas, luces muertas, farfullaba la mente de Sahara frenéticamente. Se movían en esa dirección. Estupendo. Murmuró Han al tiempo que se levantaba el blaster y se volvía hacia la puerta. Parece que tendremos que abrirnos paso disparando. Otra vez. Chewbacca rugió, asintió con su gran cabeza y blandeó el rifle con una mirada que reflejaba su inquietud respecto a sus posibilidades. Espera. Dijo Sahara señalándole a la torre que sobresalía en la parte superior del holograma. A unos 20 metros a nuestra espalda, en la otra punta de la cubierta de vuelo, hay un puso de acomplamiento que conduce directamente arriba. ¿Qué? ¿Al destructor estelar? Han la miró incrédulo. Es nuestra única posibilidad. Sí, bueno, en un mundo hay un dicho. Salir de la guarida del Nexu para caer en sus pausas. Sean lo que sean esas cosas, las hay de cientos. ¿Cuánto crees que aguantarán los cargadores? Entonces Sahara los oyó acercarse. Emitían un alarido atronador y amenazador cargado de ira y hambre y condensando en una pared maciza de sonidos inhumanos. La sangre se leló en las venas. Subían desde el nivel administrativo con paso firme. Sahara miró en la dirección que llevaba al pozo de acomplamiento. Al darse la vuelta para gritarles a Han y a Chewbacca, que tenían que salir de allí, vio a Kale Longo entrando de golpe a través de la puerta entreabierta y llevando el cuerpo de su hermano en los brazos. —¡Corran! —gritó Kale. Y él mismo corría a tanta velocidad, de una forma tan frenética que parecía que sus pies apenas tocaran el suelo. Giraba la cabeza para mirar en todas direcciones a la vez y el terror hacia sus ojos parecieran completamente redondos. Drake daba tumbos en sus brazos. Sahara pensó que nunca había visto a nadie tan aterrorizado. —¿Dónde está el otro blaster, niño? —gritó Han. —Tuve que dejarlo para acoger a mi hermano. —¡Pues entonces cierra la puerta! —ordenó Han. Pero Kale ya estaba lejos de ella. En mitad del puente, Han se dirigió a cerrar él mismo la puerta corredora. —¡Chewie! ¡Échame una mano, ¿quieres? El Wookiee se acercó a Yudrahan y ambos se empujaron para volver a cerrar el panel. —¡Por aquí! —gritó Sahara y echó a correr con Kale por el puente en dirección al pozo de acoplamiento. Los bancos de paneles de instrumentos no le permitían ver nada de lo que tenía delante. Salvó una escotilla abierta. —¡Más nos vale que esté ahí! —pensó. —¡Por favor, que esté donde dice Tisa! Al mirar atrás, vio a Han y a Chewbacca apresurándose para alcanzarlos. Al atravesar las cotillas, Sahara vio la entrada de torre de acoplamiento frente a ellos, con el turbo ascensor abierto y preparado. —¡Vamos a conseguirlo! —pensó. Y en ese momento la puerta corredera, que acababa de cerrar Han y Chewbacca, se abrió de repente. Capítulo 26 El ejército de las últimas cosas Kale saltó al interior de la torre de acoplamiento con Trick todavía en brazos, seguido de la doctora Cody. Miró atrás y vio a Han solo y a Chewbacca que aún no habían salido del puesto de mando. El walkie le disparaba todo lo que se ponía en su camino. Kale no vio qué era, y tampoco le apetecía. Aunque lo oía, y aquello era más que suficiente. —¡Rápido! —les gritó la doctora Cody a Han y a Chewbacca. —¡Tengo que cerrar el pozo! Kale estaba confrillado con su hermano pequeño en brazos, y desde allí solo veía a la doctora estirándose para sellar las puertas del ascensor, y entonces Solo y el walkie se colaron dentro. Chewbacca seguía disparando y las descargas de blaster le pitaban en los oídos. De repente Trick se incorporó con los ojos completamente abiertos. —¿Papá? Kale lo miró fijamente. —¿Trick? ¿Pero qué? —Es él. El muchacho se había soltado de sus brazos. Se había colado entre Han y Chewbacca y avanzaba por el turbo ascensor hacia el puesto de mando. —¡Papá, está ahí afuera! —gritó. —¡Lo he visto! ¡Está! Kale saltó tras de él. Estiró un brazo todo lo que pudo para agarrar a Trick por la pernera del pantalón y cerró los dedos con fuerza. Trick cayó al suelo con un ruido sordo, y Kale lo agarró por la cintura con la mano que tenía libre y empezó a trarrastrarlo al interior del pozo de acoplamiento. Entonces, alzó la vista y vio a su padre. Bonlongo se tambaleaba hacia ellos arrastrando los pies en medio trote, como si le hubieran desmontado las caderas y los hombros. Estaba rodeado de un grupo de presos y de guardias, aunque para su horror, Kale comprendió que ya no eran presos ni guardias. No exactamente al menos, ya que él tampoco era su padre. Su piel mortecina y amarillente estaba veteada por la pobededumbre de dos semanas en el depósito de cadáveres. El cráneo se le había hinchado de forma grotesca y estaba parcialmente descarnado en un lado, así que Kale veía perfectamente cómo se le movían los huesos de la mandíbula. No era capaz de moverse. Durante lo que parecía una eternidad, observó cómo su padre se tambaleaba a veces a él con aquel andar tan horrible y la cara encendida con una impaciencia que le resultó familiar. Al final, Kale salió de su parálisis y gritó. Se puso en pie y echó a correr hacia atrás en dirección al pozo. Vio a Solo y al Wookiee ayudando a Trick entrar, pero miraban detrás de él, hacia el pasillo del que procedía el ruido. Como si estuviera soñando, vio la cara de la doctora palidecer de miedo. Kale vio cómo le tapaba los ojos a Trick. Entonces, notó que algo le agarraba una pierna. Ni siquiera pudo oír su propio grito. Capítulo 27 Dilo tres veces Cuando Kale despertó, estaba tumbado de espaldas y la doctora Cody estaba de rodillas junto a él. Parecía que había mucho movimiento a su alrededor, pero no sabía qué pasaba. Las manos de Sahara se movían con resolución y la envolvía en la pierna con un girón de tela ensangrentado. Una vuelta, otra vuelta, la ceñía y la anudaba. Kale susurró entre dientes. El aire era frío y extraño y sabía virutas metálicas. Se le revolvió el estómago. ¿Dónde estamos? No pasa nada, le decía la voz de la doctora a una gran distancia. Lo hemos conseguido. Estamos en el hangar del destructor. Kale se puso de lado e intentó mirar a su alrededor. El dolor de la pantorrilla era insoportable, lo bastante intenso como para que, por un momento, creyera que no podría hablar. Tomó aire y lo aguantó hasta que pensó que probablemente no iba a ponerse enfermo. Después, volvió a mirar a la doctora Cody e intentó ampliar un poco más su campo de visión. Detrás de ella, Han y Chewie estaban de pie junto a la escotilla de acoplamiento sellada. ¿Dónde está mi hermano? Preguntó Kale con voz ronca. Está aquí mismo, respondió la doctora Cody. Está bien, procura no moverte. Kale levantó el cuello y vio a Trick sentado en el suelo y apoyado contra la pared exterior del pozo de acoplamiento. Hecho un ovillo. Con la barbilla entre las rodillas meciéndose de atrás hacia adelante, mirando al vacío, no tenía buen aspecto. Kale recortó la voz incrédula de Trick. Papá está allá afuera, había dicho al ver a aquel ser ansioso que había ido por él, y se preguntó si su hermano pequeño conseguiría superarlo. Dilo, se dijo a sí mismo al recordar una antigua superstición que había oído siendo muy pequeño. Dilo tres veces y se hará realidad. Me ha mordido, dijo Kale. ¿Verdad? Le apretó el vendaje. Está demasiado apretado. Tengo que detener la hemorragia. Me ha mordido. Están subiendo por el pozo, murmuró Han solo, dando un paso atrás, y miró a la doctora Cody y a Kale. ¿Cuándo podremos irnos? Kale oyó los arañazos. Venían del interior de la torre de acoplamiento. Al otro lado del pozo, un sinfín de manos golpeaban y arañaban. Sonidos aterradores comprendió que aquellos seres habían trepado por la torre tras ellos. En aquel momento estaban hundidos en sus frágiles uñas y dientes en el tubo metálico, intentando entrar. Pensé en lo que había visto cuando había mirado atrás en el puesto de mando. No era posible, pero era cierto. El sonido de su hambre y de su ira, junto con el intenso dolor de su pierna, hacían los recuerdos más reales. Los cadáveres de la barcaza prisión habían vuelto a la vida y su padre se encontraba entre ellos. Su padre lo había mordido. Kale notó que la boca se le llenaba de una saliva de sabor cobrizo y se echó hacia adelante, separando los labios para vomitar. Pero no salió nada. Sin embargo, su estómago no dejaría de intentarlo. No diría, muere, como habría dicho su querido padre. Difunto padre ahora. Balbució su cerebro. Y el diafragma dejó de sacudírsele espasmódicamente con la horrible insistencia de un tic muscular involuntario. Mira, niño, o yo decir a solo. Su impaciencia penetró en la espesa nube de horror que se había acumulado alrededor de sus pensamientos. Tenemos que irnos. ¿Y qué camino sugieres? Preguntó la doctora Cody. Si encontramos la forma de llegar al puente de mando del destructor, tal vez consigamos mover esta cosa. Tui emitió un gruñido de duda. Pues es una nave, ¿no? Dijo Han. Pilotada una. Pilotadas todas. Solo tenemos que atravesar. Esticuló vagamente. Todo esto. Gale se afrotó los ojos y miró por primera vez hacia donde Han señalaba. El hangar que los rodeaba era un desierto infinito de duracero cuyo perímetro se extendía tanto que engañaba a la vista. Incluso en un momento como aquel, la idea de cruzarlo era más de lo que podía imaginar, pero... Ayúdame a levantarme. Pidió. La doctora Cody se agachó. Gale le tomó las manos y se incorporó enderezando la espalda según ella lo guiaba. Al principio pensó que funcionaría, que sería capaz de apoyar su peso en la otra pierna. Con cuidado. Dijo Sahara. No hay prisa. El dolor era muy fuerte y Gale cayó al suelo con un grito ahogado que sonó más bien como un gemido. Miró hacia abajo. La sangre emanaba de la pierna herida empanapando el torniquete y tiñéndolo de rojo oscuro. Vio a Trick mirándolo, pero no sabía si su hermano estaba preocupado por él o por lo que había visto abajo. ¿Acaso eso importaba? En aquel momento lo único que importaba era que podían acabar envueltos en sangre. No puedes avanzar así. Dijo la doctora Cody. Deme un segundo. Te desangrarás antes de que consigamos cruzar el hangar. Está bien, no me pasará nada. Lo miró fijamente y luego se agachó para susurrarle al oído. Escúchame. Quiero que lo entiendas. Si intentas moverte ahora, morirás. Sin mover la cabeza, señaló a Trick que estaba hecho un ovillo no lejos de ellos. Y él va a tener que verlo. ¿Es eso realmente lo que quieres? Gale negó con la cabeza. Me quedaré aquí contigo. Dijo en alto para que los demás también lo oyeran. Hantu y Chewie pueden llevar a Trick e ir yendo hacia el puente de mando. Al mencionar su nombre, el muchacho se sobresaltó y se enderezó negando con la cabeza. No. Miró a su hermano. Quiero quedarme con Kale. Ven aquí. Dijo Kale. El muchacho se levantó y se acercó. Te dije que no permitiría que te pasara nada. Le recordó Kale. Y no lo haré. Pero, ma, para... Para mantener esa promesa, necesito que te vayas con los demás. Ahora mismo. Trick volvió a negar con la cabeza. Pero esta vez con más violencia y sus ojos se inundaron de lágrimas. Tengo miedo. Susurró. La cara de papá. Escúchame. Dijo Kale. Aquel no era papá. Trick lo miró fijamente. Aquello era otra cosa. Sabemos cómo era papá, lo recordamos. Y ese no era él. Hizo una pausa. ¿Verdad? Pero... Lo era. Trick negó con la cabeza. Tienes que irte. Nos veremos después. Pero, ¿qué va a pasar contigo? Preguntó Trick. La doctora Cody y yo los alcanzaremos en cuanto podamos. ¿Me lo prometes? Sí, lo prometo. Le aseguró Kale. Y se alegró de que la doctora Cody pusiera las manos sobre los hombros de Trick para darle la vuelta hacia Solo y el Wookiee. Contemplar la expresión descorazonada y aterrada de su hermano le resultaba casi imposible. Pero Kale se obligó a mirarlo un segundo más. ¿Trick? Los ojos del niño brillaron sobre él. Te quiero. Dijo Kale. ¿Entonces? No dejes que me vaya. ¿Duck? ¿Quieres el blaster? Preguntó Han. Sahara lo miró sorprendida. ¿De verdad vas a darme el último blaster? Bueno, dijo Han mirando hacia el otro lado. Ya sabes, si esas cosas empiezan a salir del pozo, pues... Tranquilo. ¿Seguro? Asintió. No estaremos aquí tanto tiempo. Miró a Trick. Nos veremos pronto. ¿De acuerdo? Kale observó la expresión de su hermano. Pero Trick no dijo nada, ni siquiera asintió, mientras Han y Chewbacca se los llevaban con ellos. Capítulo 28 Cosas que no se olvidan. Empezaron a cruzar el hangar sin decir una palabra. Han iba primero con el único blaster que tenían. Chewbacca y él parecían saber a dónde iban y Trick los seguía arrastrándose con paso perezoso. De vez en cuando el Wookiee giraba la cabeza y gruñía como si olfatease el aire y no le gustara el aroma que percibía. Y Han decía... Sí, ya lo sé. Pero siguieron avanzando. El silencio era como una nube negra suspendida sobre ellos. El único ruido que se oía era el eco de sus botas contra el vasto suelo de acero y en el exterior los chirridos del destructor estelar flotando en el vacío del espacio. De no ser por eso, el silencio sería total. Solo acentuaba el tamaño de la nave y el vacío infinito que lo rodeaba. Trick lo odiaba. Con semejante silencio su mente vagaba, aunque vagar era una palabra demasiado suave. Su mente corría desbocada, dando saltos en su cráneo como un lunático que ha matado a toda su familia, parándose aquí y allá para rumiar un crimen truculento u otro. ¿Por qué estoy pensando así? Pero sabía exactamente el por qué. Recordó la cosa que lo había embestido al salir de la cápsula de salvamento. La cosa de la que aún no había podido hablarle a nadie, ni siquiera a su hermano. Aquella cosa de la cápsula era un preso, un humano y llevaba uniforme de preso. Pero las circunstancias lo habían convertido en algo totalmente diferente. Su cara mortecina e hinchada y sus ojos negros y hundidos aún eran vagamente humanos. Pero saltó de la cápsula con un grito que definitivamente no lo era. Se abalanzó sobre su cuello y los reflejos de Trick fueron lo único que se lo impidió. Se había dado media vuelta para adentrarse en el pasillo colándose con un conducto de mantenimiento y se había pegado a la pared interior mientras la cosa caía al vacío con un grito frenético y ensortecedor. Y entonces, agarrando al interior del conducto y mientras él entumecían los dedos, Trick oyó cómo impactaba en el fondo del conducto con un crujido. La respiración entrecortada y aún hambriento, intentando incorporarse para atraparlo. Pensaba en aquel preso, con lo horrible que resultaba una y otra vez y se convenció de que era mejor que pensar en las otras cosas. La cosa que se tambaleaba por el puesto de mando hacia el pozo de acoplamiento. La cosa con la cara de su padre. Aquella cara hinchada y hendida que colgaba del cráneo de la cosa como una máscara mal puesta que quedaba tirándole en los ojos. La mente de Trick se negó a eliminar aquella imagen. Siguió pensando en la forma en que le había sonreído, como si lo hubiera reconocido. Al igual que el resto de guardias y presos. No era papá, se dijo. Keo dijo que no era él y tú también lo viste. Papá está muerto. Le dijiste adiós, fuera lo que fuera aquella cosa, no era papá. Y entonces casi se lo había creído. Casi. Pero los ojos... Los ojos de su padre siempre habían sido su rasgo más destacable. Aquellos iris azules apagados y sembrados de motitas doradas. Las pupilas negras e inquisitivas. Su viveza y claridad como de... Te estuviera analizando. Haciéndote sentir la única persona de la habitación. A Trick siempre le había gustado hablar con su padre. Él siempre lo hacía reír con solo mirarlo. Aquella cosa tenía los ojos de su padre. Tras él, Trick creyó oír algo moviéndose por el hangar principal del destructor y se dio rápidamente la vuelta para observar. Notaba la sangre latiéndole con las puntas de los dedos. Allí, no había nada. Pero habían recorrido un largo trecho de duracero y a lo lejos, al otro lado, casi imperceptibles, se veían las siluetas acurrucadas de su hermano y de la doctora Cody. Voy a volverme loco. Pensó. Y la idea no lo atemorizó en absoluto. En realidad era casi un alivio. Durante los últimos días había perdido el control de las cosas y lo que había visto solo lo había hecho más palpable. Estaba loco, eso estaba claro. ¿Y por qué no? ¿Qué otra cosa podía pasar de cuando los muertos volvían a la vida e intentaban lanzarse sobre tu cuello? ¿Y si el hombre muerto fuera su padre? Pensó. Pero Keo había dicho que... Keo se equivoca. Murmuró. ¿En serio se equivoca? Y asintió al son de sus propias palabras. Porque estar loco implicaba decir la verdad. No tienes que fingir que estás bien. Y eso es algo muy bueno. Volvió a oír aquel correteo furtivo detrás de él y se volvió. Pero allí seguía sin haber nadie. Ni siquiera veía a su hermano y a la doctora Cody al otro lado del hangar. La distancia y la falta de luz habían absorbido sus siluetas. O tal vez la cosa que los estaba siguiendo ya se los hubiera comido y estuvieran muertos también. Lo que significaba que Trick volvería a verlos pronto. ¿No es así? Al final la enfermedad lo resucitaría. Al final la enfermedad podría acabar despertando a todo el mundo. Trick empezó a sentir que se hundía en una bañera caliente y profunda. El oído se le iba apagando. La vista distorsionada, los contornos de las cosas hasta que parecieran sombras en el hangar. No era de extrañar que el imperio hubiera abandonado aquel destructor estelar en aquel remoto rincón de la galaxia. Aquella enfermedad era peor que cualquier otra cosa. Hacía que Dark Vader y sus vastos ejércitos parecieran casi inocentes. Pensando le dio ganas de vomitar y de reír al mismo tiempo. Porque eso era lo que hacían los locos cuando sus padres volvían de la muerte e intentaban atacarlos. ¡Niño! ¡Oye, niño! ¿Estás? Se dio cuenta de que había dejado de caminar. Han solo estaba frente a él, mirándolo a través de lo que parecía una densa bolsa de aire inmóvil. Trick lo veía mover la boca, fruncir el ceño, hacer una pregunta. ¿Oye, vas a...? Pero no podía saber qué estaba diciendo Han. Era como si hablar en un idioma distinto. Ahora el hombre había empezado a sacudirlo por los hombros y la suave cera que había bloqueado los hombros de Trick empezaba a derretirse y volvía a huir. ¿Estás...? Preguntó Han. Al oír su voz, Trick notó que el aire inmóvil que lo rodeaba se agitaba y se hacía menos sofocante. Como si hubiera salido una crisálida invisible y hubiera inspirado por primera vez una bocanada de aire fresco. Se le clavó en la nariz y le dolió la garganta. Como si hubiera intentado tragar un bocado demasiado grande. Y se dio cuenta de que estaba a punto de llorar otra vez. Aunque ya no tuviera más lágrimas. Han se quedó allí mirándolo extrañado. Mi padre. Empezó a decir Trick y aquello fue todo. Han abrió la boca para decir algo pero no lo hizo. A su izquierda Chewbacca rodeó a Trick con sus brazos. Era como estar envuelto en una manta cálida que olía ligeramente a humedad. Trick sintió los latidos del corazón del Wookie y un rugido suave y reconfortante que salió de las profundidades de su cavernoso pecho. Lentamente se fue separando de él. Bueno... Dijo Han con un carraspeo. ¿Estás bien? Trick asintió. Era mentira. No estaba bien en absoluto. Pero estaba mejor. Al menos un poco. Miró a su alrededor y vio que estaban rodeados de varias naves más pequeñas. Las que habían visto al principio desde el otro lado del hangar, naves viejas y oxidadas, cápsulas de salvamento anticuadas, naves y lanzaderas rebeldes capturadas, un pequeño carguero coreliano. Estaban apiladas a su alrededor y constituían un modesto surtido de naves ruinosas. El Wookie gruñó una pregunta. No, respondió Han, lo dudo mucho, señaló en una dirección. Podemos ir por la vía principal, seguirla hasta allí. Sí, asintió Trick, porque sabía que se esperaba alguna respuesta por su parte. Nos llevará un rato llegar al puente de mando. Estas cosas miden un kilómetro, pero si tiene motor, podremos pilotarlo. Trick asintió otra vez y siguieron caminando. Tras él, a lo lejos, volvió a oír algo. Gritos. Capítulo 29 Zeno Zahara se volvió bruscamente y miró hacia el pozo de acoplamiento. El griterío que procedía de su interior era inhumano. Era agudo, estridente y odioso, y aglutinaba unas 100 voces que gritaban al unísolo Oscilaba en una onda que la parte matemática de su mente insistía en recrear. Cobraba intensidad hasta casi reventarle los tímpanos. La perdía hasta casi silenciarse, y volvía a subir hasta alcanzar la misma frecuencia. Kale gruñía. Estaba murmurando algo. Se agachó para escuchar lo que decía. Temela. Lo miró, sobresaltada por lo que había creído entender. Y en caso de que no hubiera oído bien, Kale estaba perfectamente consciente. La miraba fijamente y se señalaba la pierna vendada. ¡Doctora! ¡Por favor, tiene que hacerlo! El grito volvía a cambiar de frecuencia, y Sahara esperó a que se callese. ¿Qué? ¡Córtemela! No es necesario, dijo Sahara. Todavía no, al menos. Noto cómo sube. Tiene que hacerlo. Sus ojos brillaban con un miedo y una lucidez absolutos. Por favor, no me importa lo que vuela. Hágalo y córtela de una vez. Pero no puedo hacerlo. Bien. Si no lo va a hacer, entonces, ¡máteme! El grito volvió a cobrar intensidad. Mucha más que antes. Ascendía sin parar siguiendo al mismo patrón. Continuó mientras hablaban. Y Sahara tuvo que gritar para que Keo pudiera oírla. Tu hermano se ha ido con Han y Chewbacca. Van a buscar un sistema de comunicación y suministros médicos. Saldrás de este. Confía en mí. ¿Tanto te duele? No, no me duele. Entonces. No me duele, pero. Lo noto donde mí. Ese. Donde me mordió. Tenía los ojos muy abiertos y le brillaban como un cristal roto. Y Sahara oyó cómo le silbaba el aire por la nariz a medida que perdía la batalla contra el pánico. Al menos. Al menos. Quítame la venda para que lo vea. Se lo enseñaré. Hay que mantener la presión. Está subiendo. Keo, no. Se incorporó. Echó las manos a los torniquetes ensangrentados y solo arrancó. Sahara intentó detenerlo, pero él la hizo retroceder con la mirada y siguió retirando las tiras de los Zeta que Sahara había arrancado de su propia chaqueta. La última estaba completamente empapada de sangre. Lo ve. La cara de Keo se puso roja ante su horrible triunfo. Se lo dije. Sahara clavó los ojos en la pierna. En la pantorrilla le faltaba un trozo de carne del tamaño de un puño. Y la tibia se veía perfectamente a través de una red de venas y músculos desgarrados. La carne arrugada que rodeaba la herida había adquirido el color morado y gris propio de la gangrena. Se sorprendió observándola con horror y fascinación mientras la mancha grisácea le iba trepando por la pierna. Pasaba de la rodilla al muslo y latía visiblemente con una viscosidad gelatinosa. Era como si una mano lo acariciara bajo la piel, ansiosa por llegar al torso. —¡Sáquemelo! —gritó Keo con una voz aguda y chillona que se solapaba con los gritos del pozo. —¡Córtemelas! ¡Sólo! ¡Sáqueme esto! ¡Sáquelo! Sahara notó que el tiempo se paraba. Su mente recordó a uno de sus profesores de Reno que un día les habían dicho en clase —Llegará un día en el que tendrán que enfrentarse a una situación para la que no están preparados en absoluto, ni física ni emocionalmente. —Ese día averiguarán qué clase de médico son por la medida en que cedan al miedo y por lo que recuerden de su formación académica. Metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó el kit médico y lo abrió. En cinturión habían escalpelos, gazas, esparatrapo, las herramientas más rudimentarias de su oficio. Frente a ella, Keo seguía gritando. La mancha gris y abultada que había visto antes ya reptaba sobre la línea de la cintura y se extendía por el abdomen teñiendo la piel rosada de un color metálico y apagado. Verá que ello le daba náuseas. Era como mirar un trozo de carne podrida desde dentro. —Se está muriendo. —¡Oh, algo peor! ¡Haz algo! Tomó el escalpelo y hendió la punta en la carne viva justo debajo del ombligo. Durante un momento los gritos aterrorizados de Keo se convirtieron en alaridos de dolor. La miraba a boca abierto y completamente confuso mientras Zahara abría la incisión metiendo los dedos a través de una capa de grasa para llegar a los músculos abdominales que se encogían al tocarlos. Un sudor frío se le había empezado a acumular en la frente y el labio superior. Intentó olvidarlo e ignorar cualquier cosa que no fuera lo que tenía delante. Las fibras musculares se deslizaban entre los dedos con hilos tirantes y húmedos. Su mente lo recreaba al sentir el extraño calor que yacía bajo ellos. Aquella presencia intrusa, aquella cosa que sabría paso por tanta habilidad. Un leve movimiento le recorrieron los dedos. Lo atrapó y apretó. De repente algo soltó un chorro de líquido y debajo de la capa del músculo ese algo se abalanzó sobre ella como una póstula densa y viscosa de color nacarado que le empapó las manos hasta las muñecas. Los gritos del interior del pozo sobrepasaban ya los límites del ensortecedor. Zahara sacó las manos y se las miró detenidamente, observando como aquel fluido parecía coacularse. Pero a continuación se movió y apareció reptar por su carne como si de un guante viviente se tratara, buscando una verdura, una herida por la cual colarse en su interior. Cada segundo que permanecía expuesto al exterior dolía más. Se limpió las manos en los pantalones e intentó calmarse, convenciéndose de que si perdía la calma no habría vuelta atrás. Cuando en el suelo la cara de Kale estaba pálida como la ceniza y la miraba en estado de shock, Zahara esperaba a que se desmayara, pero todavía no lo había hecho, aunque al menos había dejado de gritar ya. Tengo que hacerlo, de nuevo, le dijo. Tengo que asegurarme de que lo tengo todo. Antes de que Kale pudiera decir nada, volvió a introducir la mano a la incisión. La deslizó hasta el fondo y tanteó, esperando que aquel coágulo reptante le rozara las manos. Pero no sintió nada. Cuando miró hacia abajo, vio que aquel color gris putrefacto seguía allí, sobre la cintura. Pero no se había extendido más. —Creo que ya está. Inspiró profundamente y miró a Kale. Al final se había desmayado y tenía los ojos entreabiertos, vueltos hacia un lado. Tomó el trozo de camisa que le había arrancado y empezó a vendarlo como ella, presionando la herida para detener la hemorragia que ella misma había producido. Se sentó, aguantó la presión, inspirando y expirando, y deseó que su corazón latiera a un ritmo que se acercara más al normal. No estaba segura de si le había hecho más mal que bien, pero Kale estaba vivo y respiraba, y si ella no hubiera hecho nada, no sería así en lo absoluto. No fue hasta más tarde cuando al fin se tranquilizó un poco, cuando se dio cuenta de que el pozo de acoplamiento se había quedado en absoluto silencio. Los gritos del pozo habían cesado, y entonces, desde una gran distancia oyó otro ruido, una especie de rugido, al otro lado del destructor. Algo respondía gritando. Capítulo 30 Tanques Negros Chewbacca estaba preocupado por el chico. Rick no hablaba. Han tampoco, pero ya estaba acostumbrado a eso, dependiendo de las circunstancias. Al chico, sin embargo, le pasaba algo. Los jóvenes sentían la necesidad de expresarse. En el breve periodo de tiempo en el que el walkie había pasado con él, lo había visto enfrentarse a cosas que no se correspondían a su edad. Y si seguía guardándoselas dentro, todos saldrían perdiendo. Había empezado cuando oyeron gritar a Kale al otro lado del hangar. Rick quiso volver con él, y Han tuvo que sujetarlo para evitar que se marchara. No le pasará nada, le había dicho Han, aunque Chewie sabía que no era cierto. Pero comprendía que pretendía a su amigo. Mantener al chico lo más lejos posible del pozo de acoplamiento antes de que aquellas cosas entraran, Rick hizo cuanto pudo por escapar. Se revolvió y se dio patadas y puñetazos intentando escobullirse, hasta que Chewbacca intervino y sujetó al muchacho. Y aquello no se había parecido a un brazo ni remotamente. El chico era más fuerte de lo que parecía. Chewie acabó llevándolo en brazos los siguientes 20 minutos hasta que Trick murmuró en posbaja. Ya puedes soltarme. Aquello fue lo último que dijo. Aunque comprendía que tenían que alejarse del pozo, a Chewbacca no le gustaba la idea de tener que aventurarse demasiado en el Destructor. Los largos pasillos, los espacios desiertos que se iban encontrando al doblar las esquinas y donde no veían más que algunos droides, conformaban un vacío que no acababa de parecerlo. ¿Quién había diseñado todo aquello? ¿Y quién lo había abandonado allí? ¿Habían muerto todos? ¿Y si habían muerto? ¿Qué había pasado con los cuerpos? Parte de la avionica aún funcionaba. Y ocasionalmente se encontraba con salas completamente vacías en las que parpadeaban luces y sistemas atmosféricos y de navegación que se mantenían activos indefinidamente sin la intervención de ningún ser vivo. Al final de un pasillo se toparon con el casco de un soldado imperial que yacía de lado como un cráneo roto. Otro colgaba de una cadena sobre el primero, con la visera manchada de sangre seca. Han le dio una patada al primer casco, y Chewie percibió el hedor dulce y putrefacto que emanaba de él. La placa facial de Plasticiaro había sido cuidadosamente arrancada para dejar al descubierto a la mandíbula inferior del soldado. Parecía una reliquia de una civilización ancestral, de un culto caníbal. ¿Quién podría hacer algo así? Parecía que llevaban mucho rato caminando y tampoco sabían a qué distancia tendrían que recorrer. ¿Y qué pasaría cuando llegaran al puente de mando? A pesar de la bravuconería de su compañero, Chewie se preguntaba si serían realmente capaces de pilotar el Destructor Estelar. Habían encontrado otro blaster, lo único útil que habían descubierto hasta el momento. Y Chewie se alegraba de poder llevarlo, aunque solo fuera para proteger al chico. ¿Qué es esto? Dijo Han un poco más adelante. Chewie, dame una mano. ¿Quieres? Chewbacca miró hacia atrás para asegurarse de que el chico seguía caminando hacia ellos. Y lo hacía, aunque sin levantar la vista del suelo. Y se acercó a Han, que señalaba una pila de cajas de cartón que bloqueaba el pasillo. Parecía que alguien las hubiera dejado allí para hacer otras cosas más urgentes. Chewie observó la inscripción del lateral de una de las cajas. Departamento Imperial de Armas Biológicas. Cuando volvió a levantar la vista, Han ya estaba poniendo las cajas a un lado para intentar abrir paso. Una caja grande cayó desde lo alto y Chewbacca vio salir de su interior un depósito de acero pintado de rojo. Impactó en la pared con un ruido hueco. Luego, rebotó y se detuvo bajo la pota de Han. ¿Qué estarían haciendo aquí estos locos? Dijo Han, más para sí mismo que para Chewie. Pero el walkie opinó de todas formas y dio a entender que todo aquello le daba mala espina. A este le han reventado la válvula de presión. Observó Han mientras inspeccionaba el tanque. No tiene ni una sola marca. Es como si se hubieran limitado a pintarlo completamente de rojo. ¿Ves alguno más por ahí? Aquí, gritó Trick, mientras Han hablaba. Trick se había subido a la siguiente en un montón de cajas. Veinte o treinta al menos. Apiladas en un grupo de dos y de tres. El niño era ágil. Chewbacca tardó casi el doble en subir hasta donde estaba él y a sumarse para mirar. Las cajas estaban llenas de cilindros. Cientos. Colocados en hileras perfectamente ordenadas. En la parte superior había unos cuantos botes rojos sueltos, pero el resto, los que se habían vuelto a embalar con precisión militar, se habían pintado de negro a sabache. Chewbacca levantó uno de los negros y sintió que algo se agitaba en su interior. Lo mostró para que Han pudiera verlo y dijo en Shiriwook. Está lleno. Será una fórmula diferente, dijo Han. Con una combustión distinta o algo así. ¿Quién sabe? Se oyó un golpe cuando el cilindro resbaló de la mano de Chewbacca y cayó sobre lo que estaban dentro de las cajas. Oye, ten cuidado con eso, ¿de acuerdo? Chewbacca devolvió el bote negro de la caja y se fijó en que la lectura del indicador marcaba presión máxima. Se preguntó cuánto tardarían aquellos tanques en empezar a tener fugas igual que los rojos y que ocurría cuando su contenido se filtrara a la atmósfera del destructor. No le dijo nada a Han que el tanque se le había caído porque lo había notado bullir. Algo chapoteaba adentro y se movía de atrás hacia adelante y la verdad era que parecía moverse solo. Como si algo se girara arrastrándose por sus paredes internas para intentar salir. Algo vivo. Y por cierto, ¿quién tuvo la brillante idea de venir aquí? Preguntó Han, indignado, sin esperar una respuesta. Ya había subido la barricada de cajas improvisada para seguir a Chewbacca y a Trick hacia el otro lado. Los tres, Chewbacca era el que tenía mejor oído. Y podría haber jurado que mientras caminaba empezó a ir un siseo. Han se paró en seco. ¿Qué es eso? Chewie se detuvo. Levantó la cabeza y al mirar hacia atrás, hacia arriba, emitió un alarido de aprehensión. Oía algo sobre ellos y se dio cuenta de que era un grito que se iba intensificando. Iba acompañado de un ruido sordo, como si una inmensa criatura de muchas patas caminara lente y pesadamente justo sobre el techo de paneles de duracero. Han señaló hacia donde se dirigían. Viene de allí. Chewbacca vio que el muchacho se había quedado boca abierto de la inversión. Las luces empezaron a fallar y el walkie oyó a los crujidos del metal sobrecargados con el peso de lo que fuera que se acercaba. Atrás, niño. Dijo Han escuchando a Trick a un lado mientras apuntaba con el blaster. Creo que va a… El techo se convó. Se retorció y se abrió. A través del hueco Chewbacca vio una masa sólida de rostros de ojos negros y brazos y piernas que intentaba abrirse paso. Algunos llevaban uniformes imperiales. Otros vestían armaduras de soldado de asalto que pernera aquí, un hombre era allá, o llevaban cascos rotos. Solo entonces se dio cuenta de cuántos podían ser. Tal vez cientos o incluso más, un auténtico ejército de muertos intentaba alcanzarlos. Alcanzar al chico. Chewie no sabía quién había disparado primero. Pero definitivamente había sido uno de los dos. Han o él, o tal vez ambos a la vez. Descargaron los blasters contra aquella masa intrincada de cuerpos convulsos. Después de aquello, se dio alguna pieza clave de la infraestructura del techo. Fue como si se hubiera abierto de paren para un agujero entre los mundos de los vivos y de los muertos. Los cuerpos empezaron a caer frente a ellos, una avalancha de carne amarillente y maloliente y armaduras rotas, manos ávidas y bocas que chillaban. Algunos se aterrizaron de pie, otros se golpearon contra el suelo y se quedaron así, como animales, sonriéndoles, mostrándoles los dientes. Su mirada era vacía y parecía espantosamente hambrienta. —¡Detrás de mí! —gritó Han. Trick no se movió. Chewbacca se dio cuenta de que se había quedado paralizado. Lo tomó por el brazo y se lo puso detrás mientras Han y él se daban la vuelta y abrían fuego. Las cosas muertas retrocedían como si no esperaran los disparos. Chewie disparaba a quemarrota y veía cómo los cascos de los soldados imperiales estallaban y dejaban al descubierto rostros hinchados y putrefactos que solo expresaban ira. A su lado, Han estaba llenando de humo. A su lado, Han gritaba algo, pero Chewbacca no lo oía con los disparos. El pasillo que tenían enfrente se estaba llenando de humo. A lo lejos, desde lo que parecía el otro lado del espacio, sentía como Trick se agarraba con él con todas sus fuerzas. Los dedos del muchacho se le hundían en el brazo aferrándose a la vida. Desde el techo iban apareciendo más aquellas cosas. Unas caían, otras saltaban, los nuevos cadáveres se apilaban sobre los que ya estaban allí. Chewie comprendió que aquellos cuerpos no dejarían de acudir por mucho que dispararan. Han rugió con fuerza. —¡Sí, ya lo sé, ya lo sé! Han lo tomó a cubrir el brazo. —¡Vamos, te cubro! Vio que Han señalaba otra puerta al final del pasillo. Chewie tomó al chico. Se dio la vuelta y se lanzó hacia la puerta sin mirar atrás. Un instante después, Han saltó sobre él. Pulsó la consola al otro lado. Cerró la puerta y disparó contra el manto de apertura. Chewbacca se dio cuenta de que los oía al otro lado, abalanzándose sobre la puerta gritando. Han y él se miraron. Y Chewbacca vio en la cara de su amigo algo que no había visto desde hace mucho tiempo. Auténtico miedo. Durante un momento, Han se puso tan válido que la cicatriz de su barbilla resaltaba más que nunca. Era como verlo envejecer de forma prematura 20 años en un momento. Han abrió la boca para hablar. Y entonces algo golpeó la puerta con un peso y una fuerza inimaginables. Era como si todo lo inevitable de su futuro, independientemente de lo breve que pudiera llegar a ser, se hubiera concentrado al otro lado de la puerta con una boca llena de dientes, brillantes y amarillos. Entonces, echaron a correr. Capítulo 31. Jinetes de ataúdes. Cuando Jared Sartoris abrió los ojos, seguía atrapado en la cápsula de salvamento. Le dolía la cabeza como si lo hubieran partido por la mitad con un bastón gafi y tenía la pierna derecha retorcida y parcialmente atrapada bajo el panel frontal que se había desprendido. Con cuidado y gran esfuerzo consiguió sacarla, deslizando la rodilla y rotando el tobillo lentamente, obviando el agudo dolor que sentía. Nada roto. Inspiró. Inspiró con alivio y fue recobrando los sentidos poco a poco. ¿Estaba en el espacio? ¿Cuánto tiempo había permanecido inconsciente? Miró la pantalla de navegación de la cápsula y vio que el contador seguía marcando los dos minutos y segundos tras el despegue de la lanzadera. Según la lectura, se había eyectado hacia casi cuatro horas, lo que significaba que llevaba inconsciente. Volvió a la cabeza y miró a través del ventanal roto. Entonces, lo recordó. La lanzadera había salido de la purga según lo previsto, dejando a los hermanos Longo con idéntica expresión de angustia estampada en sus rostros. La ligera punzada que Sartoris había sentido en aquel momento lo había tomado por sorpresa. ¿Realmente esperaban que los fuese a llevar con él? No, claro que no. Entre los imperiales de prisiones había un dicho. Aquí, no hay niños. Había internos, convictos, solo enemigos del imperio y lo que les había ocurrido a ellos y a su padre, Sartoris, ya había empezado a pensar en la muerte de Longo con extrema vaguedad. No tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo ahora. Aún así, aquella voz le hablaba en su interior. Casi imperceptible, pero implacable. Mataste a su padre, y ahora los abandonas a su suerte. Bien, de acuerdo, ¿y qué? La galaxia era un lugar hostil para los niños. El mismísimo padre de Sartoris, ladrón de poca monta y adicto a los palitos de muerte, lo había golpeado salvajemente durante toda su infancia y a veces solo paraba cuando tenía que haber matado al chico. Una noche, cuando Jared tenía 16 años, su padre fue tras él para pegarle una maldita tunda de torsión oxidada. Por primera vez, el muchacho se quedó quieto. Le arrebató el arma de las manos y golpeó a su padre en la cabeza. Nunca olvidaría su cara al morir. Con una expresión de desconcierto absoluto, como si no entendiera por qué su hijo se había vuelto contra él. A continuación, Jared arrastró el cuerpo fuera de la casucha que compartían y lo abandonó en un callejón. Las autoridades localizarían por hecho que el viejo había sido víctima de la última de sus incontables malas decisiones. Al día siguiente, Jared mintió sobre su edad, se unió al imperio y no volvería a mirar atrás. Hasta la fecha de Sartoris, no había tenido hijos. Ninguno que él supiera, claro. Y aquello era una bendición. Durante su vida adulta, apenas había pensado en la criatura caótica y estruendosa a la que alguna vez había llamado padre. Mucho menos en la idea de su propia paternidad. Pero mientras la cápsula se alejaba de la barcaza prisión dejando atrás a Trick y a Cale Longo, Sartoris se dio cuenta de que había recordado a su padre de forma más vívida que nunca. Aunque recordar era un término demasiado sentimental para describirlo. Era casi como si Gilly Sartoris estuviera sentado a su lado, contemplando con aprobación la forma en la que su hijo, tras una vida de fechorías, había conseguido cumplir su destino. Que Jared Sartoris no tuviera la decencia no había evitado que regalase a los hijos de otro hombre a la oscuridad absoluta. Había pensado en todo eso cuatro horas antes, cuando había caído en la cuenta de que algo iba mal, antes de que las alarmas de la cápsula de salvamento empezaran a sonar. Se trataba de un fallo muy grave en el sistema de orientación. Más que dar vueltas en el espacio, había notado que la trayectoria se curvaba hacia atrás y hacia arriba, y luego recorría la barcaza a lo largo. Miró a través del ventanal. Y entonces, vio delante de él las fosas abiertas del hangar del destructor estelar mientras la cápsula descendía. Un rayo atractor, pensó, mientras lo engullían las sombras del hangar. Por eso no pudimos reanudar la marcha después de reparar los propulsores. El rayo atractor estaba activado. Recordó haber pensado aquello a unos 200 metros de altura. La barcaza prisionera era demasiado grande para entrar en el hangar, pero el destructor pudo atraparlos cuando se acoplaron, sujetándolos por la torre que les conectaba. Para cuando los ingenieros descubrieron lo que pasaba, probablemente ya sería demasiado tarde. Mientras la cápsula recorría el hangar, sintió que una fuerza lo obligaba a girarse, luego un golpe seco y aparatoso. La cápsula se hundió un poco y el metal chirrió contra el metal, como si hubiera quedado atrapado entre dos objetos más grandes. A continuación, los laterales se apoyaron. La pierna de Sartori se había quedado atrapada bajo el panel de navegación. Por segunda vez, todo volvió a sacudirse. Cachó de cabeza y se golpeó contra algo. Lo último que había visto antes de desmayarse había sido la imagen de su padre, que sonreía malvadamente a su lado. Ahora que había recuperado la conciencia, Sartori se soltó las correas de los hombros e inspiró profundamente para salir de dudas. Estaba vivo. Y eso era lo único que importaba. Cambió el sistema de cierre interno a modo manual, flexionó la pierna y le dio una patada a la puerta para abrirla. La puerta salió disparada y desapareció. Un momento después lo oyó repiquetear en el suelo de lo lejos. Sacó la cabeza y echó un vistazo. La cápsula había aterrizado entre dos otras naves. Un viejo X-Wing de combate y un caza T.I.E. volcado que se sostenía sobre uno de los paneles solares. Por suerte, su cápsula había aterrizado con la escotilla hacia arriba. De otro modo, habría quedado encerrado allí para siempre, atrapado entre dos íconos de lucha por el poder de la galaxia. La idea de morir de hambre en la lanzadera golpeando la escotilla hasta que estuviera demasiado débil para moverse no le permitió apreciar la ironía de esmejante muerte. Salió, puso un pie sobre el X-Wing y se paró un momento a echar un vistazo al hangar antes de saltar al suelo. Seguía justo como lo recordaba. En su mayoría desierto, con un puñado de naves capturadas esparcidas por su superficie aquí y allá. Sartoris avanzó, pendiente del dolor del tobillo, tomándose su tiempo para no resbalar y empeorar las cosas. La última vez que se había estado allí, había ordenado al resto de la partida de reconocimiento que se pusiera en marcha sin pararse a realizar una inspección detallada. Pero ahora, merodeaba entre las naves con la aguda mirada de un hombre que evalúa sus recursos. Sartoris miró hacia arriba y vio que alguien había arrancado la puerta y las cubiertas, en ocasiones con tanta fuerza que habían quedado colgadas por las bisagras. Se preguntó si habrían sido los jinetes intentando salir o algún depredador del exterior intentando entrar. —¿Pero qué clase de depredador? Esto está desierto, ¿recuerdas? Como si de nada respuesta se tratara, un coro de gritos frenéticos resonó en el hangar taladrando el silencio. Fue tan inesperado que Sartoris se sobresaltó y sintió como se le erizaba la piel de la espalda y de los brazos. De repente notó una fuerte presión en la cabeza. Durante un instante se quedó completamente quieto, con la plomisa sensación de un profundo terror irracional acumulándose en la boca del estómago. Miró por todo el hangar, pero no vio nada. Los gritos volvieron a sonar, esta vez más fuertes. Directamente de su infancia, otra visión de su padre le cruzó la mente. No era ni mucho menos agradable. El viejo lamiéndose los labios, los palitos de muerte siempre le dejaban la boca seca. Sartoris nunca había olvidado aquel ruido suave y húmedo que hacía su padre al mojarse los labios cuando entraba en su habitación para darle la paliza de la noche. —¡Contrólate! —murmuró. El corazón le rebotaba contra las costillas. No era consciente de estar hablando en voz alta. —Ahora mismo tengo que... Entonces, volvió a oír los gritos y aquella vez le pareció que provenían de todas partes a la vez. Subían y bajaban, rebotaban en las paredes del hangar como un animal en búsqueda de comida. Sartoris se volvió a un punto donde estuvo casi listo para gritar también. No veía nada. Los gritos, que eran cada vez más y conformaban un alarido iracundo y ciclónico, siguieron aumentando, llenando el hangar vacío con un estruendo ensordecedor. Deseó poder convencerse de que era una especie de alarma a causa de alguna grieta de los conductos del aire o cualquier otra cosa que no fuera lo que en realidad parecía. Una cacofonía de voces humanas. Abrió los ojos aún más, deseando ver algo en vano. El gris crepuscular del suelo del hangar se extendía hasta el infinito. Una ecuación para lo que no había resultado. Recordó que no había averiguado qué le había ocurrido a la otra partida de reconocimiento a los que habían desaparecido allá arriba. Los gritos que sonaban ahora eran distintos de cualquier otra cosa que hubiera oído, excepto, tal vez en las peores pesadillas de su infancia. Era el griterío de los muertos, balbuceó su mente. Cadáveres que no quisieron quedarse enterrados. Y parecían enfadados. De repente, quiso echar a correr. ¿Pero adónde? Entonces, fue cuando empezaron los disparos. Capítulo 32 Viaje hacia el odio La primera vez que oyó los blasters, Zahara se apartó del pozo de un salto, en un movimiento reflejo. Cuando volvió a pensar con claridad, regresó y tomó a Kale por las axilas para arrastrarlo y alejarlo también de allí. Mientras tiraba de él por el suelo del hangar, el peso de su cuerpo herido caía muerto en sus manos a la cabeza donde le colgaba. Pero vio que tenía los ojos parcialmente abiertos y percibió un atisbo de lucidez enterrada en alguna parte de su interior. ¡Disparan! Balbucioqueo. ¿Por qué es tan dis...? Levantó un poco los párpados. La conciencia de lo que ocurría se reflejó en sus rasgos y fununció el seño. Abría y cerraba la boca intentando decir algo. Una pregunta que ella no pudo oír con el ruido. Lo arrastró más rápido corriendo hacia atrás para no perder de vista el pozo. En aquel momento el primer disparo de blaster atravesó la puerta del pozo de acoplamiento. Al mismo tiempo, Joey sintió un crujido chisporreante que retrocedía por los suelos y de duracero que dejó un corte negro en la pared de la torre. Con una sonrisa boba y torcida. Entonces, se produjo otra explosión. Y otra. Y el olor a metal caliente lo inundó todo. El olor a ozono y a humo acre que Sahara asociaba con la maquinaria estropeada. Hubo otra ráfaga de disparos aún mayor, con artillería más pesada. Seguida de una lluvia de metralla que cruzó el aire junto a su cara. Siguió avanzando hacia atrás sin mirar. El agujero del pozo ya era bastante grande y los veía detrás. Lanzándole miradas lascivas mientras agarraban al duracero retorcido y caliente que intentaban arrancarlo. Habían llenado el pozo con sus cuerpos. Pero esos que aún llevaban el uniforme, humanos y otras razas, guardias, administrativos, ya no estaban segregados. Sino que se mantenían unidos con un ansia y una urgencia que no habían tenido en vida. Ya casi les había visto la cara. Labios sentidos, narices arrugadas, ojos muertos y amarillos iluminados por la malicia de un animal estúpido. Un brazo verde y escamoso levantó un rifle blaster y empezó a disparar a ciegas hacia el hangar. Los rayos rojos se perdían en la distancia e impactaban en algún demasiado lejano como para distinguirlos. En el interior del tubo dispararon más blasters y el agujero fue creciendo, ensanchándose a lo largo y a lo ancho. Ten cuidado. No ves por dónde vas. Si vas demasiado rápido. A pesar de pensarlo, sus pies tropezaron, cayó al suelo y el cuerpo de Kale quedó sobre ella. ¡Vamos, arriba, ahora! Saltó hacia atrás buscando a queda a tiendas, esforzándose por levantarlo del suelo y cometió el error de mirar una vez más. Había empezado a salir. El agujero irregular que habían abierto con los blasters estaba lleno de aristas y se cortaban al pasar. Aquellas agujas de duracero rasgaban los uniformes y se clavaban profundamente en los sacos de carne podrida que tenían por cuerpo. Uno de ellos, un guardia cuya cara reconoció vagamente de sus visitas a la enfermería, quedó instantáneamente empalado con los brazos colgando mientras los demás pasaban sobre él. En sus brazos, Kale gruñó intentando estirar el cuerpo. Se retorció de dolor para mirarla y volvió a convertirse en un peso muerto. Se dio cuenta de que intentaba hablar con ella a pesar de sus heridas, que había reunido fuerzas para gritar. Pero seguía sin poder oírlo con los disparos de los blasters. Tiró de él más rápido moviéndose a ciegas, dando pasos más cortos y rápidos. Su peso la ralentizaba y ahora las primeras cosas empezaban a acercarse a ella. Una de ellas era Gat. La que había sido una cara familiar se contorsionó hasta esbozar una espantosa sonrisa famélica. Te voy a devorar, decía la sonrisa, y tu carne me sabrá muy bien. Se produjo un breve momento de silencio, una calma incidental, y aunque a Sahara le pitaban los oídos, se dio cuenta de que Kale estaba gritando. ¡Suéltanme! No, dijo ella sin preocuparse de que él aullese. Lo importante era que lo había dicho para sí misma. No iba a dejarlo allí. Frente a ella, quizás a seis metros, tres guardias muertos y unos doce presos se pararon como para aclimatarse al ambiente. A continuación echaron a correr directamente hacia ella, desmadejadamente y con la boca abierta, contoneando los brazos, bamboleando las piernas, disparando sin parar, y estaban afinando la puntería. Los disparos les pasaban cada vez más cerca. ¡Suéltame! Gritó Kale. ¡Ya váyase y corra! ¡Cállate! Pensó. Tenía la adrenalina desatada estallándole en la base del graño y su carrera marcha atrás aceleró todavía más. Ya ni siquiera sentía las piernas como una parte de su cuerpo, y corría a una velocidad secadora. Las cosas se alejaban e intentaban correr, pero no conseguían igualar su velocidad. Podía dejarlo a todo atrás, incluso arrastrando a Kale y... Se oyó otro golpe metálico y Kale se sacudió violentamente en sus brazos y luego se quedó inmóvil. Sahara dejó de correr al sentir un calor húmedo que se le extendía por el torso y las piernas. De cintura para abajo estaba completamente empapado de sangre. Miró hacia abajo. La mitad derecha de la cara de Kale había desaparecido y ahora era como una media luna carnosa. El cráneo reventando la sobresalía a través del cuero cabelludo como terracota agrietada. El hueso de la mandíbula colgaba, torcido de un solo lado. Había recibido el disparo que podía haber atravesado el abdomen de Sahara. El ojo que le quedaba miró hacia arriba y se empañó. Ya olía el terrible y dulce aroma del cabello y la piel cautrizados. Cuando la cabeza cayó a un lado, Sahara vio que la parte izquierda de su cara estaba casi completamente intacta. A excepción de una única mota escarlata que tenía bajo el ojo, se oyó un gruñido apagado y Sahara volvió a levantar la mirada. Frente a ella, las cosas avanzaban rápidamente motivadas por la sangre fresca. Sahara lo dejó ahí y echó a correr. Sahara lo dejó ahí y echó a correr. ¡Suscríbete!